Música Hola a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo tier list que me pedisteis vosotros sobre la saga de viernes 13 hicimos una encuesta y la ganadora fue viernes 13 así que nada vamos a ordenar todas las películas de mejor a peor bajo mi punto de vista y mi opinión el tier list se quedará guardado y podéis entrar a verlo y botarlo lo que queráis y demás así que por mi parte vamos con este tier list de viernes 13 comenzamos Música pues aquí estamos ya en la pantalita de la tier list donde bueno pues tengo mi propia tier list creada como siempre arriba del todo tenemos joya, después muy buena, después buena, después decente y después ñordo que son las que considero una basura ¿no? la joya obviamente pues es lo mejorcito de hecho esto vamos a pasar con el tier list empezaremos por la primera película y bueno yo esta película la primera la voy a poner en buena por el simple hecho de que cuando yo vi esta primera entrega ya había visto alguna más de alguna de las secuelas ya conocía a Jason y vi esta película sin saber realmente nada pensando que Jason aparecería y claro pues me decepcioné un poco al descubrir que no aparece Jason que las muertes son pues como muy escondidas para no mostrar quién es el asesino y luego pues ese plot en el que la madre de Jason es la asesina Pamela Borges pues como que me decepcioné un poco por eso porque yo ya conocía al personaje de Jason cuando vi esta película entonces en mi caso eso tuvo un efecto muy negativo si a lo mejor hubiese visto esta película de estreno pues igual no hubiese gustado más pero no fue el caso porque ya ya tenía unos añitos cuando me entré en esta saga y no empecé por la primera entonces Bueno Jason ya la ha conocido por todo el mundo y en fin es una pena pero aún es lo que toca esperaba perdón a Jason y no estaba el caso es que como película en conjunto es una película que está bien fue de las primeras películas de Kevin Bacon y Kevin Cocinito de Cerdo para los amigos del canal y bueno pues eso las muertes están bien pero ya digo casi no se muestra nada por intentar ocultar quién es el asesino y demás pasamos a la segunda parte en la que sí que tenemos a Jason aunque sin su máscara todavía y esta película para mí está por debajo de la primera entrega aunque no es una mierda pero sí que me parece más floja que aquella a pesar de tener a Jason creo que es una creo que es una película que bueno sigue bien los hechos de la anterior pero realmente es más de lo mismo no aporta mucho más salvo que el asesino ahora es Jason pero el hecho de que tenga un saco en la cabeza y demás pues no me llama la atención la veo bastante más floja también en muertes y también en lo que es ritmo y para mí pues es una secuela bastante inferior a la película original que es disfrutable sí pero bueno pues prefiero prefiero la 1 a esta segunda entrega si luego pasamos a la tercera vamos a mi película favorita de la saga no sé si en esta saga va a haber alguna joya y en caso de haber alguna joya debería ser esta tercera entrega porque como digo es la única que bueno la única no perdón es mi favorita es la primera película en la que Jason lo vemos con su máscara y bueno creo que es una película bastante buena también creo que hay alguna tiene alguna muerte que está muy bien y ya digo el hecho de volver a ver al Jason conocido pues para mí le gana puntos ya digo que no sé si la pondría entre joya o muy buena porque es mi favorita pero creo que como va a ser la única joya que tenemos en este tier list creo que la voy a dejar ahí de momento y si veo que la cosa es diferente lo cambio pero ya digo esta es mi favorita por lo que es también por lo que significa no es la primera vez que se pone la máscara y a partir de ahí Jason Borges es ya hiper conocido como el asesino de la máscara de hockey entonces creo que esta película marca un antes y un después en cuanto a lo que es el personaje de Jason Borges no es lo mismo tener en la 1 a la madre luego en la 2 a un tío con un saco en la cabeza creo que esta 2 marca 3 perdón marca un antes y un después como digo ya a partir de aquí Jason Borges ya ha tenido siempre su característica máscara incluso en Jason X que fue reformada y actualizada hacia el futuro además es una entrega que contiene 3D lo que pasa es que si la vemos actualmente son escenas que no aportan nada son simplemente objetos muy cerca de la cámara y bueno en aquel momento pues a lo mejor sí que daba ese efecto 3D pero actualmente ese efecto se ha ido un poco a la mierda obviamente lo del 3D no es lo más importante pero sí que creo que es una película importante para el personaje de Jason y para mí sin duda es la mejor de todas vamos a pasar a el último capítulo que para mí es una película bastante genérica pero que está bastante bien dentro de lo que es la saga aún es de las películas más potables porque luego se les va un poco la pinza con Jason al infierno, Jason X, Jason en Manhattan que considero que es lo más flojo y esta película creo que aún se puede mantener bastante bien y es una interesante secuela tampoco tengo mucho que contar salvo que bueno pues nos engañaron un poco con lo del último capítulo quizás es el último y no es el último porque realmente es el inicio de una nueva trilogía que llamaríamos la trilogía de Tommy Jarvis y dentro de esta trilogía de Tommy Jarvis creo que esta es la mejor pero aún así creo que bueno engañarnos con que es el último capítulo cuando no lo es como nos han hecho muchas veces y demás pues bueno ahí está aún así sigo diciendo que es de las películas bastante buenas que tenemos en la saga y que todavía mantiene cierto cierto nivel la 5 directamente la pongo ñordo básicamente porque el asesino que aparece en esta entrega no es Jason Morghe sino que es un simple imitador utilizan bien el recurso de utilizar un Tommy Jarvis que está ahora recluido y que está amargado, que está traumado por la existencia y la vivencia y la vivencia que tuvo con Jason pero realmente el hecho de que Jason no sea Jason para mí es totalmente un fraude y esas películas a mí no me gustan igual que no me gustó Pesadilla en el Mer Street 7 porque no es Freddy sino que es un demonio que se hace pasar por Freddy y yo eso no es lo que quiero ver igual que no me ha gustado Halloween Ends de la que tenéis ya un tier list en este canal precisamente porque el asesino de toda esa película es más bien Cory y Michael Myers hace un simple cameo para morir en esta entrega entonces a mí que me digan un viernes 13 sin Jason que es lo que va a ser la precuela que he comentado antes pues no me llaman yo si veo viernes 13 quiero ver a Jason matando gente si veo Halloween quiero ver a Michael Myers si veo Chucky quiero ver al muñeco Chucky si veo Fantasma quiero ver al hombre alto siendo protagonista si veo Pinhead quiero ver a Hellraiser si veo Hellraiser quiero ver o a Pinhead o a The Priest o al líder de los cenobitas que sea en esa película haciendo lo suyo quiero decir no me gustan esas películas que utilizan el título de una saga para inventarse cosas raras y que el asesino no sea lo que siempre hemos visto así que para mí se va directo a Yordo vamos a la siguiente Jason Knife porque creo que esta la pondríamos en decente al mismo nivel de la segunda parte no es tan buena para mí como la 4 pero obviamente supera con creces a la quinta sobre todo por ese inicio en el que Jason revive cuando supuestamente iban a matarlo que es como en plan Tommy que coño estás haciendo por favor estate quietecito que ya estaba bien muerto y tú lo has revivido por inútil por lo demás es una película bastante interesante que a mí me gusta bastante aunque obviamente es inferior a la primera es inferior a la cuarta y sobre todo a la tercera pero sí que la pondría al nivel de la segunda porque para mí es una película bastante entretenida y de lo más potable que hay a esta saga porque esta saga es bastante irregular sobre todo como digo conforme avanza porque se empiezan a inventar cosas dentro del personaje que en fin vamos con la 7 que es la de Carrie contra Jason y en esta la voy a poner también en decente por ese cambio que nos dieron en esta entrega como ya sabéis esta película iba a ser un Jason vs Carrie White la Carrie del mítico libro de Stephen King y la Carrie que hemos visto en algunas películas sin embargo por temas de derechos no se pudo realizar entonces inventaron a un personaje que tuviese esos poderes psíquicos como tiene Carrie y hacer una batalla entre estos dos personajes Jason y la Carrie de Aliexpress la película como tal es bastante entretenida tiene algunos puntos bastante interesantes y es una película que en fin ya es una de las primeras ida de ollas dentro de esta saga pero oye creo que está bien incluida creo que aún es bastante disfrutable y sin parecerme una buena película también como digo es de las decentes y ese versus tan extraño entre una persona con poderes y un tío que va a machete nunca mejor dicho pues está bastante gracioso nos vamos a Manhattan y la voy a poner en ñordo porque Manhattan para mí es de las películas más flojas que tiene esta saga junto con la quinta entrega esto es debido a que Jason realmente en esta película es totalmente incoherente en varios sentidos luego es una película que desaprovecha mucho el hecho de haber cambiado a Crystal Lake por la ciudad de Manhattan y aunque tiene algún punto gracioso como el meme por esa cadena de música o la muerte en la que pega un puñetazo y arranca una cabeza el resto es bastante raro cuando por ejemplo le cae ese agua y se ve su cara y es como coño que diferente está este chico el diseño de Jason nunca ha sido un diseño que se haya intentado mantener en todas las películas sino que siempre 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 ha ido cambiando mucho y para mí eso también es un error aparte es una película que a mí en general me aburre me parece bastante floja y que no tiene mucha chicha ni mucha limona vamos a Jason a Jason From the Hell que esta ya sí que creo que es la fumada padre en la que bueno pues Jason está primero es como que posee cuerpos para matar y demás y luego se inventan la historia de la daga que le asesina y le mata y etcétera etcétera esto creo que ya es algo que no se puede ni mantener no sabían qué hacer con el personaje obviamente y hicieron esta cosa para mí no tiene puto sentido lo que es la trama de esta película se inventan muchísimas cosas que en las anteriores jamás se habían se habían tenido en cuenta y para mí es de las malas 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 quizás lo mejor que tiene o lo más hypeante que tiene esta película es esa salida de manos cuando aparece el guante de Freddy Krueger arrastrando la máscara de Jason Borges hacia hacia el infierno hacia hacia bajo tierra pero lo demás es que de verdad que no tiene puto sentido ya de primera es que muera al principio de la película es como WTF y luego ya el tema de que va poseyendo gente para matar es como venga hasta luego entonces creo que es una película que no tiene ni pies ni cabeza dentro de la saga que a lo mejor si fuera una película inventada es decir que no fuera Jason el antagonista y que se titulase de otra forma pues yo que sé yo que sé otro que se inventen un slasher y hagan esta película tal igual oye pues bien pero dentro de lo que es la franquicia de Jason es que no tiene puto sentido por ningún sitio y vamos con Jason X que es una película que siempre siempre he dicho que me parece una mierda pero en este caso la voy a subir un escalón y la voy a poner indecente hace ya tiempo que la vimos en directo pero tengo que reconocer que las muertes que tiene Jason X son bastante buenas y en algunos casos bastante brutas también me gusta mucho el diseño de ese Jason del futuro aunque podría estar mejor pero creo que es un diseño que le pega bastante bien y ese cambio de diseño actualizado o modernizado o como queráis llamarlo creo que es un cambio que mola mucho dentro del personaje es cierto que cuando tú envías a un icono de terror al espacio las cosas es que ya bueno no van como deberían ir pero cierto es que cierto es que la verdad como película es bastante entretenida y ya digo las muertes que hay están bastante bien las actuaciones y demás pues son bastante cutres eso no se puede negar pero bueno creo que que mi valoración es un poquito más positiva que antes porque viendo las otras pues creo que mejora un poco vamos con Freddy vs Jason que en este caso es posible que muchos no estéis a favor de lo que vaya a decir pero yo la voy a poner en buena porque es una película que disfruto muchísimo aunque podía ser mucho mejor para mí es una película que tiene momentazos y tiene escenas muy guapas como por ejemplo la muerte del novio de una de las protagonistas en la cama que la cuchilla después dobla la cama la pelea final es un poco extraña porque claro al sacar a Freddy del mundo de los sueños hace una pelea terrenal por lo tanto él no puede usar sus poderes dentro de las pesadillas y es una una pelea mucho más física pero bueno se me queda un poco corta pero creo que está bien sobre todo para mí la mayor fumada es cuando está en el mundo de los sueños y Freddy se ríe de Jason pues por lo del agua que bueno de repente tiene miedo al agua cuando en otras películas hemos visto que Jason ha estado en el agua sin problema dicho en esta misma película sale del agua sin ningún problema con la cabeza de Freddy y luego cuando lo utiliza y suena como un bimbal pegándole estas por la tubería es como WTF porque hacéis esto pero en general creo que es una película muy divertida ver a estos dos iconos dándose de hostias mola bastante y aunque también los personajes no estén a la altura y haya bastantes errores en diseño del diseño inicial de Freddy con esas lentillas cutres y esos dientes o incluso o incluso con lo de la madre no sé la trama es un sinsentido pero oye para mí es muy divertida y lo paso bastante bien y seguramente mucha gente esté en contra de esto pero el remake la voy a poner muy buena como ya sabéis y hemos hablado muchas veces este remake coge un poco un batiburrillo de las cuatro primeras películas de la saga desde la primera hasta el capítulo final y coge elementos de todas ellas para formar la historia de la trama de esta película y creo que eso es un acierto porque no se centran en hacer un remake de una sola película porque si fuera así esta película hablaría solo sobre la madre de Jason Borges Pamela Borges y ella sería la asesina en este caso no sé cómo hablarían con el tema de los derechos pero hacen pues eso un batiburrillo cogen elementos de las cuatro primeras películas y la añaden en esta de una forma que creo que está bastante bien añadida en cuanto a desarrollo y demás las muertes pues están guapas porque son muertes más actuales más actualizadas y bueno no faltan nuestras dosis de tetas y desnudos como viene siendo habitual en esta saga y sobre todo en un remake de viernes 13 aparte me gusta mucho el Jason que vemos aquí en esta película así que para mí el remake es de lo mejorcito que tenemos en esta saga entonces haciendo un un balance de lo que para mí es esta saga tenemos a viernes 13 parte 3 3D como joya la película que para mí es mi favorita de toda la saga después tenemos el remake que para mí es un remake muy bueno y aparte es de las películas más buenas que tiene esta saga después en películas buenas tenemos la primera parte la cuarta parte y Freddy vs. Jason creo que son tres películas bastante buenas y bastante disfrutables en mi caso yo con Freddy vs. Jason me lo paso como un enano y en el caso de la primera película está ahí pues porque me esperaba Jason y no está como decentes tenemos la parte 2 la parte 6 la parte 7 Jason X por lo que ya he dicho son películas que en fin dentro de las sagas también pero empiezan con sus idas de olla sobre todo las 7 con la Carrie y esta y Jason en espacio pero de estas 4 podría decir que el Jason X quizás es la más disfrutable porque es la más loca de todas y como gordo como mierda tenemos a Freddy 5 no Freddy 5 madre mía Friday 5 Friday 5 porque no aparece Jason la de Manhattan que me parece un tostón y Jason From The Hell que me parece que se les fue la olla totalmente así que aquí tenéis mi tier list sobre Vierners 13 ya hasta que llegamos hoy esta ha sido mi tier list mi lista sobre la saga de Vierners 13 como podéis ver mi votación siempre suele ser un poco atípica con la del resto así que bueno me dejáis en comentarios que opináis muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!